todos conocemos al gato con botas aquel personaje de dreamworks que tuvo su aparición en shrek 2 aquel personaje quien anteriormente era un fugitivo de la justicia que se dedicaba a cometer robos para subsistir hasta que se uniría al grupo de shrek y burro lo cierto es que con el reciente estreno de el gato con botas el último deseo este personaje animado ha vuelto a ser motivo de conversaciones y teorías en todo internet bien pues recientemente han comenzado a surgir vídeos sobre supuestos avistamientos de este personaje en la vida real es por eso que en este vídeo te presentaré 6 gatos con botas que fueron captados en cámara en la vida real número 6 en una casa una familia contaba con un jardín donde los pequeños del hogar solían jugar todas las tardes un día como cualquier otro la cámara del teléfono celular de uno de ellos que había estado grabando por un buen rato logró registrar un hecho muy raro e increíble pues cerca de donde se encontraban amontonadas algunas cosas viejas una pequeña criatura apareció corriendo rápidamente tras revisar el vídeo se logró identificar a un gato de color naranja lo raro aquí es que aquel animal corría en dos patas contaba con unas botas y un gran sombrero muy similar al gato con botas de la película animada recientemente estrenada aquí el vídeo número 5 en pleno luz del día un hombre quien se dedicaba a realizar vídeos sobre exploración de lugares abandonados y calles peligrosas se encontraba explorando un callejón en algún lugar de nueva york el sujeto quien se encontraba con cámara en mano se percató de una especie de gato de color naranja el cual corría de forma desesperada como si huyera de él el hombre en un primer momento pensó que sólo se trató de un gato callejero ya que abundan mucho por esos lugares pero cuando vio que aquel gato callejero corría a dos patas y tenía una especie de botas muy peculiar número 4 mientras un sujeto se encontraba de camino a su casa decidió tomar un pequeño atajo por un callejón oscuro esto le permitiría llegar más rápido a su destino pero lo que vería a continuación le llegó a sorprender muchísimo pues mientras atravesaba aquel callejón oscuro se percató de un pequeño gato color naranja en medio de dicho callejón el hombre pensó que se trataba de un simple gato callejero pero al observarlo bien vio que aquel gato usaba unas botas un sombrero y caminaba en dos patas esto hizo que se sorprendiera muchísimo a lo que muchas personas en internet dijeron que se había topado con el gato con botas aquel personaje animado del cine número 3 en el siguiente puesto las cámaras de seguridad de un hotel registraron algo inusual mientras unos huéspedes se dirigían a su habitación pues en la grabación se logra apreciar por unos pocos segundos la imagen de un gato el cual desaparece rápidamente del lugar las personas parecen no percatarse de lo ocurrido y todo transcurre con normalidad el supuesto gato tenía las características del gato con botas el personaje animado de dreamworks tras lo sucedido mucha gente cree que se trató del gato con botas en cambio para otros sólo se trató de una broma y el vídeo habría sido editado número 2 un vídeo del año 2021 grabado en una oficina aparentemente mostraría al gato con botas el cual fue captado por las cámaras de dicho lugar el vídeo fue publicado en youtube y en ella se puede observar a un gato que pasa corriendo rápidamente por atrás del mostrador el avistamiento es de tan sólo unos instantes por lo que si pausamos en el segundo exacto veremos que tiene un parecido al gato con botas aquel personaje animado de dreamworks número 1 mientras un sujeto iba de camino al trabajo cree haber tenido un encuentro poco creíble con un misterioso animal el cual lo recordaba muchísimo al personaje de dreamworks el gato con botas el hombre comenta que de camino al trabajo tomó una ruta inusual es así que mientras se desplazaba vio a lo que parecía ser un gato caminando solamente con ayuda de sus dos patas traseras esto le sorprendería muchísimo por lo que procedió a grabarlo para tenerlo como evidencia dime tú crees que sea real o sólo se trató de un vídeo editado y hasta aquí con el vídeo de hoy cuál de todos te pareció más curioso recuerda que el vídeo tiene la única finalidad de divertirte así es que no se debe tomar en serio espero haberte sacado una sonrisa si tienes alguna duda comentario o sugerencia házmelo saber en la caja de comentarios nos vemos hasta otro vídeo y